Atención a todos los usuarios de TikTok. Una noticia ha sacudido el mundo de las redes sociales hoy, y es que la representante Ilan Omar, DMN, ha sido objeto de una queja ética presentada por la Fundación para la Responsabilidad y la Confianza Cívica. Según la denuncia presentada el miércoles ante la Oficina de Ética del Congreso, se ha acusado a Omar de violar las reglas del Congreso en relación al uso de TikTok. La Fundación alegó que la representante ha utilizado indebidamente la plataforma de video en varias ocasiones, lo que ha llevado a una clara infracción ética. A pesar de las advertencias de que los datos de TikTok podrían compartirse con el gobierno chino y la Cámara de representantes de los EU prohibiendo la aplicación de dispositivos oficiales, el representante Omar ha seguido usando la misma cuenta de TikTok tanto para fines oficiales como políticos de la Cámara, una clara violación de la Cámara. Reglas de ética, dijo un comunicado de prensa del grupo. La denuncia proporcionó varios ejemplos específicos de lo que considera violaciones éticas. En TikTok, Omar ha publicado contenido abiertamente político, incluido un video de ella instando a los espectadores a apoyar a los candidatos demócratas. Un mensaje a los demócratas que se ofrecen como voluntarios para las campañas y varios videos de ella haciendo campaña y asistiendo a eventos de campaña, dijo el organismo de control. Junto con este contenido político, también hizo publicaciones que utilizaron recursos oficiales del gobierno, incluidas imágenes de Cispan del piso de la Cámara, lo que parece ser un video de teléfono celular grabado en el piso de la Cámara y una entrevista de lo que parece ser su oficina de la casa. La noticia ha despertado un gran interés en las redes sociales, con miles de usuarios discutiendo sobre las posibles consecuencias que podría tener esta queja ética para la representante Omar. Muchos han señalado que esta es una señal de que los políticos deberían tener más cuidado con su presencia en las redes sociales, ya que incluso las plataformas aparentemente inocuas como TikTok pueden convertirse en un campo de batalla ético. Es importante destacar que la representante Omar no ha hecho ninguna declaración pública sobre la queja presentada en su contra. Sin embargo, muchos esperan una respuesta oficial por su parte, especialmente en vista de la importancia cada vez mayor de las redes sociales en la política y la vida pública. En resumen, esta denuncia ética sobre el uso de TikTok por parte de la representante Ilhan Omar ha provocado una gran reacción en las redes sociales. Con la atención que está recibiendo, es posible que se produzcan cambios en la forma en que los políticos utilizan las redes sociales en el futuro cercano. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Gracias. Gracias.